En lamentables condiciones se encuentran Johan Fernández y Johan Estupiñán, pues llevan cuatro días durmiendo a las afueras del aeropuerto de Frankfurt en Alemania, esto debido a presuntas arbitrariedades cometidas por la aerolínea Lufthansa, quien no ha permitido el regreso a Colombia de los deportistas que viajaron a Alemania para participar en una competencia de Muay Thai de la cual salieron campeones. Bueno mi gente, nosotros ya deberíamos de estar en Colombia desde el viernes, es una denuncia que estamos haciendo en contra de la agencia de viajes Lufthansa, ya que el viernes nos dejó abordar el avión sin ningún motivo, simplemente nos dijo que no podían dejar que haya anulado nuestro pasaje, llevamos tres días durmiendo aquí en el aeropuerto. Según la aerolínea los deportistas deberían comprar otro tiquete porque los que ya tenían no fueron comprados por ellos en Colombia y los datos no coinciden con los del comprador y al parecer esto en el país europeo sería una sospecha de fraude. Y pues no se pasa muy bien, simplemente queremos que ellos den la cara porque la persona que nos apoyó para poder regresar tranquilamente a Colombia compró el pasaje pero él llama y no le contestan y pues tenemos a nuestro campeón del mundo aquí a la espera de todo y pues... La persona que habría comprado los tiquetes en Colombia sería el concejal de Cali Roberto Ortiz, él pidiendo con firmeza a la aerolínea que solucione la situación de los colombianos. La situación que enfrentan hace varios días los deportistas Johan Fernández y Johan Estupiñán es lamentable y refleja una clara responsabilidad de la aerolínea que los traerá Cali desde Alemania. Ellos han representado con orgullo a Colombia en unas competencias internacionales de artes mixtas. Se pagaron sus pasajes y ahora necesitamos que les den respuestas urgentes, que no sigan jugando con su dignidad. Los deportistas, debido a situaciones económicas, no han podido adquirir de nuevo el tiquete aéreo y en Alemania no han podido obtener ayuda.